¡Sí! ¡Estamos aquí de vuelta en TICTARES! ¡Escuchando los rankings menos escuchados! ¡Las cosas que a vos no te gustan, las cosas que a nosotros sí! ¡Eso lo vamos a escuchar! ¡Eso porque queremos! ¡Porque se nos va a tocar! ¡Y por allá! Si estás ahí en tu casa y no sabes un pomo y tenés menos culturalización que la verdad, este es el momento para empezar a culturalizarte con la música. Si has tenido una lesión en las piernas y te has quebrado la mano, si no te podés mover, mira la pantalla. ¡Aquí te vas a divertir! ¡No me vas a salir aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Muy bien! ¡Nosotros llegamos a donde no llegan los satélites, a donde no llegan las lentes de las cámaras! ¡Ahí llegamos nosotros! ¡Nadie llegan aquí! ¡Nadie! ¡Nadie! Por eso vamos a escuchar el segundo puesto de los rankings menos escuchados. ¡El peor de todos los temas! ¡Aquí lo tenés! ¡Se querés pegar con un escobazo en la cabeza entonces! ¡Gracias! ¡Escuchá aquí que los 14! Claro, exactamente. Que es lo típico, ¿no? De Santiago, más allá de la empanada y el folclore. Bueno, claro, bueno. Contanos también un poquito el detrás de escena de contratados, porque comenzaba muy temprano y terminaba muy tarde, ¿no? Sí, sí. Estábamos grabando, o sea, eran jornadas de juegaje bastante largas. Durante la semana empezábamos con el ensayo de los guiones, las primeras lecturas, el ensayo en set con los actores, más allá de toda la producción que iba marchando paralelamente, y el armado del set, la dirección de arte, los vestuarios. Todo eso se iba definiendo de lunes a viernes, y sábado y domingo eran las grabaciones, que arrancaban muy tempranito, así 7 de la mañana, hasta que, bueno. Claro. Hasta que nos cansemos, digamos. Hasta que no se daba más. Hasta que alguien se desmayaba. Sí, eran promedio ocho horas de trabajo, ¿no? Pero se sienten, porque muchas veces había que estar unas horas más para, por ejemplo, no sé, todos los que armaban la división de fotografía llegaban a las 7 de la mañana y dejaban el set armado. Fotografía y arte llegaban antes, y los actores para maquillaje. Y, bueno, se empezaba a grabar ya en tipo 8 o 9 de la mañana hasta la tardecita. Qué lindo, qué lindo. Hace unas 8 horas corrida. Qué hermoso, es todo un trajín. Y así, ¿cuánto tiempo? Una semana, dos semanas, ¿cuánto? No, y así estuvimos varios meses, un par de meses. Ah, mirá. Sí, un poquito más, porque aproximadamente se filmaba un capítulo por fin de semana, y son 8. Claro, claro, claro. Más las cositas iban quedando sueltas, así que, bueno, se... Uy, tremendo. Fueron varias semanas de trabajo. Tremendo, tremendo. Varias semanas de trabajo y también, bueno, mucho tiempo de postproducción que se iba haciendo paralelamente, porque como la idea era emular también un falso vivo, la circom se grababa en estudio con gente y se grababa prácticamente a multicámara y en vivo, y nosotros hicimos algo parecido, digo un falso vivo, porque en realidad después sí editábamos y cortábamos y volvíamos a grabar escenas, pero en general se trabajó más con una lógica teatral, ¿no? De no... No de... No con tanto corte, sino que las escenas iban... Iban de corrido y íbamos switchando y eligiendo tomas y haciendo una preedición y después pasábamos a la isla que estaba ahí en el mismo local, en el mismo set, teníamos la compu con el editor ahí que iba avanzando en la edición y después hubo uno, un periodo de postproducción al final como para ajustar detalles y darle más ritmo. Y las cabezas flotadas. Pero se dirigían vivo, digamos. Claro. Con tantas cosas. Fue mucho trabajo, pero está bueno. Tremendo, claro, ¿no? Explota bien. Sí, claro, explota bien, obviamente. Sí, sí, sí. Dan ganas de hacerla de nuevo, ¿no quieren...? ¿Te gusta, te gusta, no? No, nosotros también, obviamente. Te hago una pregunta. ¿Idea tuya? Sonó un celular ahí, apaga el celular. ¿Idea tuya? Bueno, sí, un poco como que el plot principal, digamos, la idea central de los personajes y la idea. En un principio, sí, y después un primer desarrollo de los personajes, pero después sumamos más gente en el guión, armamos un equipo, un equipo de guionistas, en el cual, bueno, varios guionistas que después se fueron como bajando, que fue quedando un equipo fijo. En un principio estaban, bueno, éramos un montón. Estaban Daniela Sequeira, Mariano Noriega, bueno, Mariano Noriega siguió, Antonio Castiñeira, Daniel Quiñones. Y estoy pensando, a ver, ¿quieres más? Bueno, ese era un equipo bastante amplio. Y finalmente terminamos escribiendo tres o cuatro, que fueron Mariano, Antonio y yo. Ajá. Y sumamos a otro guionista para dar formato hacia las ideas, para darle más un ritmo de sitcom, porque, bueno, el sitcom tiene una lógica como de escritura, está muy sustentada en los textos y tiene una lógica de escritura muy de chiste y remate, y como que tiene una fórmula bastante cuadradita. Y, bueno, se adaptó eso a través de un guionista que tenía como el oficio. Claro, 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 está bien. Tremendo, tremendo. Entonces, felicidades primero por tu trabajo, por tu amor, por tu pasión y por hacer historia también, porque es primera sitcom en Santiago. Y los trabajos que se van a venir seguramente, porque esta es tu vida, es tu pasión. Así que, primero, felicitarte y después pedirte que, mirando a la cámara o a donde quieras, los invites a los chicos, a la gente, no interesa, grandes chicos, no interesa, a formar parte de este mundo audiovisual también, a que se unan, a que lo consuman y se unan. Bueno, invitarlos más que nada a todos, a todas, a participar desde, bueno, desde el lado del espectador, mirando, apoyando a la producción local, pero también animándose a producir. Ahora se está haciendo, estamos trabajando en una capacitación que va a ser un taller de desarrollo de proyectos, una clínica para presentar proyectos de no ficción y desarrollarlos. A eso también están todos invitados. Es una clínica que se va a dar en el marco de un proyecto de extensión en el laboratorio audiovisual de la carrera de periodismo en la Facultad de Humanidades. Y está circulando esa convocatoria para poder presentar proyectos, presentar ideas de distintos formatos, para, bueno, después de desarrollar estos proyectos y poder llegar a distintas pantallas. ¡Qué hermoso! Eso es abierto a toda la comunidad, así que también pueden participar desde el otro lado. Y, bueno, a ustedes les invito también a que puedan hacer la secuela de contratados. De contratados, claro. Ahora enfocar a los policías. Claro, claro. Estaría buenísimo, ¿no? Estaría bueno. Sí, hacer ahí como una... Aunque ya estamos gordos, ¿no? Pero... Bueno. Claro, los prófugos, los prófugos. Por eso, bueno, entonces tendría que hacer secuela. Entonces, no, secuela. Claro, secuela, secuela, obviamente. Bueno, mil gracias, Lore. Fuerte el aplauso para Lorena Cosami. Tremenda visita de hoy, así que... Bueno, nosotros seguimos con Detrás del Arte y ya vamos a empezar a llamar a tus compañeras también, a todas las chicas. Claro, por supuesto. A todo el equipo de realizadoras que estuvo en contratados y otras. Claro, totalmente. Bueno, muchas gracias. Seguimos con Tícteres. ¡Más Tícteres! ¡Un lujo! ¡Un lujo! ¡Estoy re loco! ¡Estoy re loco! ¡Y yo estoy más loco todavía! ¿Por qué? Porque seguimos en la última parte de lo que es los rankings. Menos, menos, menos escuchados. ¡Escucha esa música! ¡Música serbia! ¿Y qué tenemos ahora para escuchar, señor? ¿Qué tenemos? Decime, por favor, se lo pido. ¿Querés, querés endulzar tus oídos? ¿Querés enriquecer tus oídos con música que acabas de escucharte en tu maldita vida y desde que naciste hasta ahora? ¡Este es el momento! ¡Para quedarse aquí! ¡Para ver esta pantalla! ¡Para no moverse! ¡Ni siquiera para ir al baño! ¡Hace pipí aquí! ¡Hace pipí allá! ¡Tómate todo lo que quieras! ¡Come todo lo que quieras! ¡Porque aquí no se mueve nadie! ¡Gracias! Gracias por ver el video.